El Instituto de Estudios Económicos de Alicante e INECA ha presentado un documento con 11 reivindicaciones de infraestructuras viarias, ferroviarias y marítimas imprescindibles para la provincia de Alicante. Entre las necesidades de infraestructuras se encuentra el tercer carril de la A70 Alicante-Elche, el tercer carril de la A7 Crevillente-Murcia, el AVE Alicante-Valencia, la mejora del eje ferroviario Alicante-Elche-Murcia o la ejecución del Muelle 19. El presidente de INECA, Nacho Amirola, ha querido reivindicar la vital importancia de estas inversiones. Nuestros análisis anuales de los presupuestos son la evidencia de que esa monitorización de lo que se invierte y se presupuesta es de vital importancia para el crecimiento social y económico y para la transparencia. Por su parte, Carlos Baño también ha denunciado la situación que vive Alicante. La provincia de Alicante necesita unas infraestructuras que el gobierno, año tras año, olvida e ignora y que, si se presupuestan, nunca llegan a ejecutarse. El último ejemplo lo vimos en los presupuestos generales del Estado del año 2023, la última provincia de inversión por habitante y a mucha distancia de la media española. Lo dije a la noche de la economía y lo repito. No queremos, no nos conformamos y no resistimos siempre a que Alicante sea considerado por el gobierno, sea el que sea, el patito feo de España. Joaquín Pérez ha destacado las particularidades del territorio alicantino y la necesidad de cohesión. Porque somos un territorio con valor fundamental y que es muy difícil encontrar en cualquier parte de España diversificación conjugada con especialización. Y además, por esta diversidad, necesitamos una mejora y mayor cohesión entre los diversos polos industriales y económicos de la provincia. Armando Ortuño también ha criticado la falta de actuaciones que se han realizado en la provincia. Este estudio es una actualización del que realizó la Cámara de la CPE INECA hace también unos años y donde, como ya se ha avanzado, no ha habido demasiadas mejoras. Las inversiones no han sido demasiado, un poquito más que esa carretera muy importante, por cierto, que fue duplicada de acceso precisamente a IFA al aeropuerto, la variante de Benissa o la apertura de alta velocidad en Elche y Orihuela. Pero poco más, como vamos a ver a continuación. Todos los presentes se han mostrado muy críticos, tanto con el Gobierno de España como con el de la Generalitat, por el maltrato hacia la provincia de Alicante.